El Iseo, el Iseo, el Iseo, Flores y Señor, DJ Carlos, José Palacios, Publicidad de Escracia, José Jiménez, José Palacios, Fernando García, y Sonido Choco Internacional, todos, todos, románticos, románticos en la Comunidad, hoy y siempre, con Papá Chaparri. Saludos de Estados Unidos a México, y de México a Estados Unidos, románticos en la Comunidad, y entre el sonido siempre, haciendo ritos románticos, como Aronso, Fernando García, Romántico, Eliseo, Flores, José Mesa, el famoso Mágico, José Palacios, Manuel Reyes, José Quimés es bonito mensaje, al famoso, que famoso, Marcelito, Hernández, el Cheja, y otros, la chica romántica, para Para Dani Romeo, para el Sandy Aguirre, para Quedita Flores, para la famosa Liz, Jenny Flores, para saludar a la famosa Brenda, para Dancia Aguirre, Chelita Camargo y el famoso, la famosa Brenda, siempre con bien papi. Amo dos, chingos, 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 para los malditos, para la cumbia, para mi compadre, por cierto, y todos mis superizados los románticos en la cumbia, 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 que suena la cumbia chivota. Y venga, Ámparo, venga con sabor. El pichetón. ¡Órale! Marrero, un amor puro y sincero. Todos mis románticos en la cumbia, siempre apoyando al ambiente de su dinero de corazón. Románticos ni son flores, románticos porosos, Fernando García, Díez Carlos, José Quimete, José Palacio y José Mesa, la chica romántica, ay mamá, mamacita, Don Romeón y tan flores y sin flores. ¡Gracias conmigo! Para Chelita, Camargo, Shandy, Akira, Sanse, Aguirre, a San New Jersey, chiebre con papá Charly, y grita a los chicos, grita a los chicos, grita a los chicos. ¡No! ¡Ay, Ámparo, escucha! ¡No, te quiero que no tengo ti crita! ¡Escucho, me lo chato! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué te estoy, yo quiero? Verde la marihuana, amarillo precisado, la calapacía tras arete, la inyección, románticos en la cumbia, la mejor organización, el romántico moroso, José Hernán de García, Edición Flores, José Besa, Panfaposo, José, José Palacios, José Pérez, José Quibeses, Juanito Besa, Visita Romántica, Díctor, Dani Roqueo, Santiago Guilherme, Anita Flores, Fabocha, Luis Jenny Flores, La Fabosa, Bielita, Nancy Aguirre, Chelita Camargo, Que nunca vemos con esta aventura, allá en San Francisco Jalapeño, ya les llevan la bella, muy, muy, muy bella, ¡Órale! Gachito Bonito, sí señor, Marreño, venga, bonito el chico, de Rosa en Rosa, se formó Ramón, Chéritalo mucho que te amo, lo dice el Chay Capos, toda la gente sabrá que es con Ranapeño, hoy siempre con quien, que nunca vemos con esta aventura, escúchalo para que lo escuche, Chelita Camargo, que le dice mi compadre, el famoso Chay Capos, vamos con el cachito, ¿qué dice? ¿Qué quieres ver allá? ¿Qué quieres ver allá donde vas? Mucho presunto de fama y grandeza, pero eso es lo que vosotros nos interesa, San Francisco, San Francisco, San Francisco, chingón de su naturaleza, el famoso Sky, ese dinero para el gorro, Zapachito Calapesco, la gente de la pastoría, cuando te afecta, estás conmigo un camino, ese es para mi señor, Matar conmigo es lo que quiero, antes de tuyo quiero, monte el Isablos, Paleo, el famoso Sayají. ¡Órale ese! ¡Bóngale su final ¡Gracias! 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 Vamos allá, subimos y bajamos y nunca nos arrancamos Y si nos buscan, tiro con tequila En la esquina de cerrores, chavos Todos los malditos destroyen Con el grito de guerra Del cerro, del cerro, del cerro Que destruyeron los coques La raza loca, loca, loca De los famosos bailes chingados chiquito harán Chacal de abdito gaspe, loquito bolito clara Los que han reído con tequila Una raza loca, una raza loca, una raza loca Quiero que sueñes contigo Es lo que quiero, mamacita Venga para Precio de Vázquez Mi compadre el famoso Jesús Es lo que quiero, es el marquillo El panza Pal famoso Cristian El diablo Venga chingón perrón Mamalón para aquí Para Miriam Méndez Hoy siempre Hoy siempre Los chingados Y un nuevo final Del cielo Del cielo Bacaron los angelitos Pero por desgracia Se llevaron mis canalitos Pal famoso Rayo hasta el cielo Que más descanse Lo dicen Tu canalito De corazón Llegamos sus malditos Los malditos destroyen Lo comprense con tequila A quien le dicen Llora de él Juro que 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 es el otro Que es el otro Que no se avanza Y yo Que yo tengo Como Quiero que me descanse Pocos pero loros Chingodes papis Destroye los propios Pocos de quinta Todos los cabrones Llegó el papi chulo Todos los destroyen FANTASIA LATINA Ahí Bueno, bueno, bueno Vamos a grabar